¡Bravo, bravo! Bienvenidos de nuevo. Gracias a los chicos de la banda y a todo el equipo del programa. ¿Te quieres creer, Concha Velasco, que estaba un poquito nervioso esta mañana? ¿Por qué? Pues chica, porque... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Que sí, mujer, que digo... Bueno, tengo que hablar con Concha un ratito más. Tú estás aprendiendo inglés y yo estoy aprendiendo catalán. Sí, bueno... Yo catalán a fondo, bien, ¿eh? Sí, sí. Porque me agrada moltísimo, ¿eh? Claro. ¿Qué ha pasado con la señora que nos casó? ¿Va a ser alcaldesa o no, por fin? ¿Ves? Por eso estaba nervioso. Porque digo... Ah, no. Tú te vas a preparar cosas y luego Concha Velasco va a hablar de lo que quiera, ¿no? Eso es. Sí, nos casó a Azacolau, la alcaldesa de Barcelona. Están negociando, están negociando. ¿A ti te importa la política? ¿Te pone nerviosa, te indigna? Hombre, no, a mí me importa la política. Me parece que era Platón el que dijo... Ay, pues que venía yo muy puesta. Sí. Dijo, los hombres que no se ocupan de sus políticos están condenados a ser maltratados. Hay que ocuparse de ellos. Lo que pasa es que últimamente ellos están tan enfadados entre ellos que molestan un poquito. Sí, están muy cabreados. Lo digo porque no te corte, ¿sabes? El carácter. Un buen día que te levantas... A mí no me corta nada. Sí, es que a la edad que tengo. Con esta banda, Dios mío, tú sabes... Me ha comprado Manuel la mesa Leimoti para cenar todas las noches cuando estoy en Madrid. ¿Eso qué es? Pues una mesa. ¿Hemos sacado una mesa al mercado? ¿Y yo no me he enterado? Pues sí, pues yo te la enseñaré. Bueno, si yo te retrato todas las noches, lo retrato y se lo mando al Leu. Vale. Pero me la pone Manuel la mesa de diez minutos antes de empezar el programa y me dice, tienes que tomar esto, tienes que tomarte estas hierbas, un plátano para los calambres. Ya. Y ya cuando sales tú y empieza la banda, pues ya se va. Esa es la última pieza. Por lo tanto, a ti no hay nada que te rompa un día. Si puedes tú, no vas a permitirlo, ¿no? No. Es que he pasado una mala etapa, como tú sabes. He llorado mucho y entonces... Pues que ya no quiero llorar más. Muy bien. Hombre, en las funciones de teatro me parece que no voy a tener más remedio. Ya. Pero que en la vida, pues voy a llorar lo menos posible. Bien hecho. Bueno, no, que te contaba yo lo de que ¿desde cuándo yo te sigo? Sí. Cuando yo presenté la segunda gala de la Academia de Televisión, que se hacían en directo, porque es que me encantan los programas en directo. Sí, porque ahora se hacen casi todos grabados y muy mal. Sí, la gente lo graba todo. Nada. Nada. Nada, calla. Yo te seguía por Barcelona, porque tenías un programa en Barcelona. Y tú sabes que yo me he pasado seis meses en Barcelona, seis meses en Madrid, he hecho publicidad en la Plaza Cataluña que ponía lecturas, tot y mes. Sí. Pues adivinamente. Sí, sí, sí. Luego hice una obra con Alberto Closas hablando el catalán. A los Renes Mola, creíte, una vagada. Hombre, hombre, hombre. Cada vagada que me fue un pato, siento unas pasicollas por todo el costo. Bueno, entonces yo te conocía y cuando te presenté en aquel programa, tú te pusiste a hablar por teléfono y Marzón me sostenía el abrigo. Siempre que tengo a alguien que me tiene que sostener el abrigo, le caigo mal. Sí. Pero tú ya me seguías... Ah, bueno, porque habías vivido una temporada en Barcelona. Claro, seis meses, yo seis meses en Barcelona, seis meses en Madrid, cumpleaños siempre en Barcelona. Claro, claro. Uno con vosotros, con toda la familia. Sí, 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 sí. Oye, espera, espera. No, no, que te cuento esto. Madre mía. Oye, pide dos horas, pide dos horas. No, no, te cuento lo de el porqué de mi amor por ti. Espera, llamar a Broncano que hoy no tiene programa. Dije yo, ay, cómo me gusta este señor. Y le entró un ataque que todas las Navidades, Manuela Velasco, a la que tú... La actriz, sí. La actriz. Todos le hacíamos, en un momento dado decíamos, ay, qué alegría buena fuente. Y se ponía como loco. Se puso celoso, pero de bromas. Era como una bromita que teníais en la familia. Yo te quería decir, he leído que tenías un cuaderno, eso habrá muchos años ya, de maldades que te habían hecho a ti. Sí. Cosas que no te habían costado. Pero que un día decidiste romperlo. Y ya está, ¿no? ¿Eso es así? Sí. Está en el trastero. Romperlo. Ah, amiga, está guardadito eso, ¿eh? Lo tengo en el trastero. Sí, porque no quiero. Eso intuyo, ahora para que un psicólogo intuyo que es como un ejercicio de querer ser buena persona. Decir, mira, no voy a meter eso en mí. Tú has dicho que cuando te mueras quieres dejar un buen recuerdo y como yo lo tengo más cerca, pues yo estoy tratando de mejorar. Iré, pero no sé si lo voy a conseguir. Yo creo que me quedan dos añitos para conseguirlo, pero no sé si puedo. Bueno, o sea, el cuaderno, esté donde esté, no forma parte de tu vida. En el trastero y solamente hay tres personas, en este momento, tres personas a las que he convertido en invisibles. O sea, no es la que se ha apuntado en un sitio. Es que las veo y las traspaso. Vale. Como el Espíritu Santo. Ya está. Perfecto. No te voy a pedir detalles. No me preguntes. No, 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 es que no te lo voy a preguntar. No te lo voy a preguntar. Te voy a hablar de trabajo, que sé que te gusta. A ti te encanta trabajar, ¿no? O es una leyenda. Es que como no he estado nunca sin trabajar, yo no sé cómo se está sin trabajar. Dices que te aburres si no trabajas. Yo no me aburro. Yo esa palabra no la conozco. Yo siempre estoy leyendo, estudiando, cambiando los muebles de sitio. Sí, hombre, pero si no hay horizonte de trabajo, que digas, tengo esto. Siempre hay algo, ¿no? No, sí. Bueno, y ahora tengo tres cosas, como siempre. Sí, háblame de... Cine de barrio me encanta. Me encanta. Me gusta mucho hacer cine de barrio. Cine de barrio, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Lo grabo los lunes y luego es un programa que si hay tenis no lo ponen, si hay fútbol no lo ponen, si el rey dimite no lo ponen, si hay elecciones y se pelean tampoco. Yo lo veo por ti, porque por las películas, que están muy bien, pero como las he visto 40 veces todas... Ya, 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 pero no importa. Este tema lo habéis hablado entre vosotros. Sí, pero le gusta a la gente. Oye, perdona, tenemos un 12 y un 13 de audiencias. Sí, que sí. Y la cadena, últimamente, no te creas tú que... Sí, sí, sí. Oye, háblame de Mérida. ¿Te vas a ir a ese teatro impresionante de Mérida, ese festival? A hacer las metamorfosis, que no sé si tú lo sabes, porque como todo el mundo se cree que yo soy tonta, no lo soy, yo leo mucho. ¿Quién dice eso? Soy mayor solo, pero tonta no. Entonces, Ovidio escribió 15 poemas en latín, pero hay una señora que se llama Mary Zimmerman, que ha sacado de esos 15, 4, y Diego Serrano ha hecho su versión, y es una preciosidad. Y cómo impresiona ese teatro, ¿no? Bueno, yo ya he estado dos veces. Sí, sí. Primero estuve con el AD, el AD, y luego, que es con lo que Cimarro consiguió que le dieran ya todos los años Mérida. Pues tengo que decir que Cimarro es como tu buena gente. ¿Eh? Sí. ¿Vas a estar con Pepe Villuela? Ah, bueno, maravilloso. Buen amigo del programa también. Sí. ¿Sí? Y con el Nan. Nan. Que no sé si sigue siendo amigo tuyo o no, pero es un actor buenísimo. Sí, 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 sí. Buenísimo. ¿Por qué no iba a ser amigo mío? No, porque, bueno, pues esas cosas empezó aquí, y como tú has abierto la puerta a tanta gente maravillosa que luego has salido a otro sitio. Pero es que Pepe, que le dijimos que viniera al programa, y no ha podido por trabajo, pero ha mandado esto. Vamos a ver. Ah, bueno. Mira, mira. Hola, Concha. ¿Qué tal? Pues aquí estoy. No he podido estar esta tarde ahí. Me hubiera encantado, pero tengo un compromiso con el teatro, eso que tanto amamos tú y yo. Y a pesar de todo, pues quería hacerme presente y les pedí que me dejaran, que me hicieran un hueco, aunque fuera a través de estas imágenes, para hacerte llegar mi cariño. Esa admiración profunda que sabes que siento por ti y, bueno, pues hacerlo saber al mundo entero. Que te quiero un montón, que eres magnífica, que he aprendido muchísimo de ti, que te debo muchísimas cosas de las que soy como actor. Sobre todo ese entusiasmo y ese fervor y esa, bueno, entrega absoluta que siempre has demostrado. Creo que es una gran lección que no has parado de impartir. Pepe Villuela. Maravilloso. Maravilloso, gracias. Bonito, ¿eh? No sabes lo que supone para mí trabajar con él porque le admiro tanto cómo estuvo contigo cuando presentó lo de Elvis Presley. Qué maravilla. Muy bien, muy bien. Pero ahora, espérate, ahora nos vamos a acordar de otro clásico. Nos vamos a acordar de las chicas de la Cruz Roja. Vamos, mira. Aplausos Las chicas de la Cruz Roja Novias de la Primavera Abrieron sus corazones cantando, cantando Y encuentran amores No llevamos EPS Por el centro de Madrid Vamos por zona prohibida Y hay una cámara allí Pirata A ver, señoritas que estáis con la música todo trapo y vosotras ahí sentadas como dos jicoperas en el respaldo Es que estábamos disfrutando de lo mejor de Madrid Los atascos Una de las señas de identidad de Madrid Sí, y luego iremos a ver el Rey León Y a Primark Y después a ver las obras de Canalejo Muchas obras Y estáis circulando por Madrid Central sin pegatina Ya verás la multa Bueno A lo mejor quitan antes Madrid Central ¿Madrid Central? Pero no estamos en 1958 Todavía no A ver, señoritas No pegatina No habéis declarado las donaciones de la Cruz Roja ¿Vais sin cinturón? ¿Y alcohol? Pues ya verás cuando se entere de que no tenemos carnet Vamos a recibir a Silvia Abril Olga Hueso Ángela Carrasco Vega Second de la Rosa Venga 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por favor siéntate sentaros donde queráis donde queráis Dios mío Sí sentaros sentaros apoyaros reposaros Vamos Oye ¿Sabes una cosa? Mira este sujeto aquí Concha no te esperabas esto ¿Quieres que te diga una cosa? He echado de menos yo a Silvia al llegar porque he visto a tu madre Ya fíjate ¿O no? A Teresa Este es el coche original de la película El de Katia Lorich Este es No te puedo creer Pues sí que nos ha costado enrancarlo un poquito Un poquito Iba a decir y este coche es para ti pero no da el presupuesto No Concha no da el presupuesto Hoy como lo pasamos de bien en ese mal vacío completamente Tan joven Yo tenía 18 años perdona Lleva un vestido Bueno como Silvia ahora Lo mismo que ella Igual igual Bueno y a ti te adoro ¿Cuántas veces hemos cantado juntas? Bueno para que veas Bueno muchas gracias Bueno Sekun Ese es un grandioso actor pero han nacido para este papel Amar un moral Yo vengo en representación de todos los compañeros de Mérida que cuando nos dicen vais a actuar en Mérida decimos vamos a trabajar con Concha Velasco ¿De qué Mérida? ¿De qué Mérida? Lo han renovado ¿Lo has visto? Cada vez me aumentan me han mandado hoy un guión gordísimo Sí porque lo ha arreglado y te quería meter más cosas Sí Tienes que estudiar más Sí Todavía Hoy gracias a Alga Hueso a Vega a todas las que han participado Chicas bien el proyecto ha funcionado Bien Yo lo veo para gira Con ganas de más Sí Bueno Van a decir algo Pero que no se vayan que no se vayan que se queden con nosotros No pueden porque van a pasar muchas más cosas Vamos a publicidad y volvemos en un momento con Concha Velasco ¡Gracias Tora!